Roberto Alexander. Hola, soy Mike Goldfein de la NEO, Control Interno de Actividad Delphi. Aunque la revisión del Cuestionario de Control Interno o ICRQ por sus siglas en inglés ha existido desde hace 14 años, el entrenamiento ha sido hecho generalmente por individuos o en reuniones de grupo donde la calidad y la consistencia pueden variar. Ya que cerca del 30% de los Coordinadores de Control Interno o ICC ocupan por vez primera esta posición cada año, es apropiado crear un videotape estándar de orientación y entrenamiento que pueda ser usado para asegurar un proceso común de alta calidad. Además, esta cinta o porciones de ella puede ser apropiada para miembros de su equipo administrativo que buscan un mejor entendimiento de la revisión común del proceso de control interno o ICR para NEO y Delphi.